Un acto que se celebrará a las 19 horas y es que el Club Atletismo Bahía de Algeciras clausura sus escuelas deportivas municipales en un acto que estará presidido por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Juliá, la directiva general de Evos Algeciras, Belén Gestoso y el presidente del Club Bahía de Algeciras, José Mota. El Bahía hará entrega a sus 300 alumnos de los diplomas acreditativos del cierre de temporada y reconocimiento a su trabajo a lo largo de la misma, una temporada donde el Bahía de Algeciras ha conseguido seguir siendo el mejor club de la provincia, tercero de la comunidad autónoma con su equipo masculino en primera división nacional y en ascenso a la división de honor, máxima categoría nacional y el femenino en fase de ascenso a primera división.